Estamos en comunicación con José Sánchez, él está hoy por hoy siendo el referente de aquellos propietarios de salones de fiesta que desde el 20 de marzo se han visto perjudicados en sus actividades sin la posibilidad de ningún tipo de regreso y es por eso que vamos a estar dialogando con él porque han tenido una charla con los intendentes, tanto el intendente de San Martín como así también el intendente de Junín, para justamente ver de qué manera se puede gestionar algún tipo de regreso de la actividad lo más rápido posible. José, gracias por atendernos, un gusto grande. Mauricio, por el contrario, gracias a vos por haberte puesto en contacto con nosotros, es así, tal cual lo describiste, estamos atravesando una situación que yo ya no llamaría delicada, sino que una situación para muchos actores de la industria de los eventos y del entretenimiento me animaría a decirte que es hasta casi terminada. O sea, es que para un evento que estaba, estoy programando allá para el mes de mayo, el año que viene, me puse en contacto con un par de proveedores de Mendoza, precisamente, porque el evento es en algún salón de allá, y hay un par de empresas de primera línea que ya se han ni siquiera reconvertido, se han cerrado sus puertas. Entonces, bueno, lo que nosotros precisamos, o anhelamos, es que eso no ocurra con los proveedores, con los distintos proveedores, ya sea de salones, de sonido e iluminación, de jockey, etc., de aquí de la zona este, ¿no? De más está decir que cada uno de ellos ofrece un servicio que realmente, cada vez que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, está muy por encima de la expectativa del cliente y de los invitados. Así que sería una lástima que eso ocurriera. José, cuando justamente se habla del trabajo que se va a desarrollar, que se viene desarrollando desde ustedes, tratando de aplicar algún tipo de protocolos, que la situación está muy difícil, ¿cuál es la salida a todo esto? Más allá de esperar, más allá de esperar las autorizaciones, para que ustedes, de alguna manera, con algún tipo de protocolo, con reuniones muy limitadas, no sé, de qué manera se pueda volver a la actividad, teniendo en cuenta que Mendoza está atravesando su peor situación del tema coronavirus, de lo que llevamos desde marzo en adelante. Sí, totalmente, Mauricio, estás en lo cierto. Vos sabés que justamente de eso estábamos parlamentando hace horas tan solo atrás con los intendentes, que sería prudente esperar al menos hasta el mes de octubre para ver cómo evoluciona esta curva de contagios que, como vos bien dijiste hace un instante, está en su cenit, lamentablemente, está en su cenit, lamentablemente. Mira, lo que yo, ya hace algún tiempo atrás, hace dos o tres meses atrás, parlamentaba con algunos funcionarios de la Municipalidad de San Martín, es que, fundamentalmente, los salones, el modo que tienen de seguir subsistiendo, es mediante la seña del salón, ¿no? Entonces, independientemente de que nosotros podamos volver este año o el próximo, este, vos fijate qué loco lo que voy a acusar, ¿no? Pero sería, lo que nosotros procurábamos era una cierta previsibilidad muy difícil, muy difícil, ¿por qué? Porque, insisto, si nosotros supiéramos que esto vuelve, suponte, a partir de marzo, porque vos fijate que tenemos incluso, o inclusive, consultas para diciembre el año entrante, ¿no? Entonces, eso nos permitiría, nos permitiría, o les permitiría a los propietarios, que nosotros sabrán, fundamentalmente, poder irse moviendo y alimentar esa pequeña rueda a través de las señas, por ejemplo. Se precisa, se precisa, y en función de esto, de la seña y de las futuras contrataciones, tener un, eso sí, yo creo que podría comenzarse a trabajar desde ahora mismo, tener una previsión clara, clara, acerca de cuáles van a ser los factores ocupacionales que van a afectar a los salones, ya sea en su, digamos, modalidad cerrado, propiamente dicho, salón dentro, o en los exteriores, ¿sí? Entonces, nosotros pretendemos que junto con los municipios podamos ir afilando en estos días, en estos meses, esos números, por ejemplo. Ya después, naturalmente, nosotros nos encontramos con la dificultad, Mauricio, de que al día de la fecha tenemos 25 o 26 eventos entre reprogramados y eventos que naturalmente y lamentablemente se dieron de baja. Eso multiplicado por la cantidad de salones que tenemos en la zona este, ¿no? Entonces, parafraseando, lo que nos haría falta es conocer esos factores ocupacionales, trabajar junto con los profesionales de los municipios que nos permitan decir con qué cantidad de gente en un futuro, con qué cantidad de personas en un futuro vamos a poder trabajar. Insisto, en los salones, depende de cuáles, por supuesto, y en los exteriores, ¿no? José, pensar en las fiestas que estaban desde el 20 de marzo hacia atrás, prácticamente va a ser una utopía al corto plazo, ¿no? Esas fiestas de ciento y pico de personas en un salón, olvidémonos, por ahora, por lo pronto, hasta que salga una vacuna, hasta que, bueno, la situación se acalme un poco. Entonces, como bien decías, ¿no? Pensar a ver cuáles van a ser las limitaciones que se van a tener, ya ir previendo esa situación, porque también va a ser muy importante de cara a lo que se pueda vender más allá del espacio físico, ¿no? Porque la gente va a empezar a buscar el espacio físico, y eso depende de la cantidad de personas que puedan llegar a tener dentro de esas fiestas nuevamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo, Mauricio, que vos fijate que esto avanzó de un modo tal, a una velocidad tal, que como vos bien expresás el concepto de normalidad, yo creo que por mucho tiempo no lo vamos a poder aplicar, ¿no? Y es por eso que en el protocolo que nosotros presentamos hicimos muchísimo hincapié en cuál debiera, a nuestro criterio, a nuestro criterio, ser los conceptos que debemos de ejecutar con respecto, por ejemplo, a la cantidad de personas que han de ocupar las mesas en un futuro. Se ha dicho de paso, Mauricio, que nosotros tenemos, o sea, todas las empresas de catering tienen mesas con diámetros bastante importantes, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que hacer una digregación bastante, bastante minuciosa, acerca de cuáles son las personas que han de ocupar las mesas, cuáles son las personas que han de ocupar los vivis, si son convivientes o no son convivientes. Y en función de eso, por ejemplo, las mesas que reúnen a las personas que no son convivientes van a tener que tener la mínima cantidad de personas posibles. Y, obviamente, vos sabes que nuestra gran dificultad, y es en lo que nosotros pensamos y pensamos y pensamos y analizamos, es con respecto al baile. Yo creo que el baile va a ser nuestro talón de Aquiles, vamos a tener que seguir trabajando en ello, porque allí es donde se encuentra la dificultad. Inclusive hasta pensamos, Mauricio, en comenzar los eventos más temprano, no ya a las 20, 20, 30, 21 horas, sino que prácticamente durante, digamos, la tarde, ¿no? Poder achicar el tiempo destinado para el baile, etc. Pero, bueno, realmente, y da esta situación, dado el contexto, dado la coyuntura, este año al menos, para este año al menos, va a ser difícil volver, indudablemente.